Lautaro, cerramos el año con otro partido sin perder, otro partido que merecemos ganar y unos datos que dejan muy bien al Elche. ¿Cómo veis esta dinámica del club? No, no, bueno, como dije recién, por suerte pudimos terminar mucho mejor de lo que veníamos, encontrando mucho juego, liberándonos con muchos buenos resultados, que eso ayuda bastante al estado anímico del grupo y todo, y nada, como decís vos, pudimos terminar lo mejor posible y bueno, contento por eso, obviamente no por la temporada, no es lo que queríamos, pero nada, hay que seguir trabajando y seguir creciendo. En el plano personal, Lautaro, ¿cómo te estás viendo en estos últimos partidos? Que tienes cada vez más protagonismo, cada vez más soltura aquí en España, ¿cómo te estás viendo? No, no, cada vez me fui sintiendo mejor, al tener continuidad es mucho más fácil poder jugar y bueno, lo logré en el último tramo, así que no, muy contento, contento por el rendimiento del equipo, que también fue bueno a lo último y eso obviamente ayuda a uno en lo individual. Y Lautaro, para terminar, ¿cómo estás viendo a la afición? Que hoy más de 16.000 personas, la verdad que el apoyo ha sido fantástico. No, no, como dije recién también, agradecerles, agradecerles porque acompañaron todo el año, a pesar de los malos resultados, vinieron siempre a la cancha, alentaron, tiraron para adelante, con buena onda y nada, nada más que agradecerles.